Televista, el noticiero de la gente. Retomamos la información de La Guajira. Mucha atención sobre las dos personas capturadas y vinculadas al proceso por la desviación de 25 mil millones de pesos de recursos del departamento de La Guajira. María Alejandra Amarrique tiene más información. Buenas tardes, María Alejandra. Hola, ¿qué tal? Y mucha atención. Fueron capturados presuntos cerebros de desfalco a La Guajira por desviación de recursos de la construcción de megacolegios a través de un contrato celebrado en el año 2009 por un valor superior a los 90 mil millones de pesos. Por eso se adelanta en estos momentos en Barranquilla una audiencia en donde la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento. Se materializaron por parte del Cuerpo Técnico de Investigación dos órdenes de captura. Una en contra de la representante legal de la Unión Temporal del Norte y otra contra un contratista de la empresa Ávila S.A. Estas personas están vinculadas por el desvío de alrededor de 25 mil millones de pesos en la construcción de escuelas y colegios en La Guajira. Por estos mismos hechos, desde el 20 de octubre se realizaron ya cuatro capturas. Está haciendo presentación voluntaria el señor Antonio Ramón Ávila, hermano de los Ávila. Estas personas fueron capturadas por el CTI en colaboración de la Interpol y Migración Colombia a través de una circular azul cuando ingresaban al país provenientes de Estados Unidos. Ellos tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación y contratos sin requisitos legales. Esa es toda la información. Me despido desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique. Saludamos.